Pese a que los diputados que investigan el financiamiento de la pasada campaña política intentaron una y otra vez obtener respuestas sobre el manejo del fideicomiso Costa Rica Próspera por parte del Partido Progreso Social Democrático, la ex asistente personal del candidato de actual Presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, Sofía Agüero Salazar se abstuvo de declarar, esto tras exponer brevemente que se defenderá judicialmente de los tres procesos penales que se encuentran en investigación. La administración de los fondos no dependía de mi decisión y siempre creí actuar dentro de los márgenes de la legalidad. Por ahora solamente puedo informar que no he cometido delito alguno. Colaboré en la campaña electoral desde el 2022 porque mi padre aspiraba a ser diputado y porque el Partido Progreso Social Democrático ofreció luchar contra la corrupción en la función pública. La diputada socialcristiana Vanessa Castro le recordó a la compareciente cuál es el objetivo de la comisión y que la están considerando sospechosa de participar de presuntas estructuras irregulares de financiamiento. Sus manifestaciones podrían ser de vital importancia para esta comisión. He señalado en todo momento que el objeto debe mantenerse y que debe buscarse la verdad real de los hechos y creo que su participación es muy importante. El congresista liberacionista Francisco Nicolás consultó a la compareciente si ya fue intimada por el Ministerio Público por los procesos penales. No he sido intimada directamente por la Fiscalía, sin embargo la Fiscalía le confirmó a los medios los hechos investigados, incluso hay números de expedientes en donde yo aparezco como presunta sospechosa, por lo cual adquiero mis derechos de no declarar. La diputada oficialista Ada Acuña realizó una serie de consultas para conocer la formación profesional y el trabajo desarrollado por la ex asistente de campaña del Partido Progreso Social Democrático, pero igual no recibió respuestas. El diputado frenteamplista Ariel Robles cuestionó las declaraciones de Agüero Salazar sobre su participación como encargada de los manejos del fideicomiso y el rol que tuvo el hoy presidente de la República. Porque yo sí creo que cuando doña Sofía nos dice que ella no era la encargada de la administración de los fondos, que eso no dependía de decisión de ella, yo sí creo que el que dependía era muy posiblemente don Rodrigo Chávez Robles, que en el audio vemos que tiene un rol sumamente activo. Y adelanto que esta comisión, ante esos hechos, debería tener al que en ese momento era el candidato, pero hoy es el señor presidente de la República, bajo todo el marco del respeto de la división de poderes y de lo que este país representa, tendremos que tener en su momento don Rodrigo Chávez en esta comisión. Los diputados lamentaron el silencio ante la comisión, ya que indicaron lo que buscan con dicha investigación es la verdad real de los hechos.